Volvemos al ámbito local para contarles que jóvenes de diferentes parroquias pueden tener una Semana Santa distinta al participar en la Pascua Juvenil Misionera organizada por Obras Misionales Pontificias del Perú y que se realizará en abril. Obras Misionales Pontificias del Perú realizará los días 13, 14 y 15 de abril la Pascua Juvenil Misionera 2017. El sacerdote Víctor Liboli, director de OMP, manifestó que los participantes en comunión con Cristo vivirán el Triduo Pascual. La Pascua Juvenil tiene como finalidad precisamente hacer que los jóvenes puedan de verdad vivir intensamente lo que es el Triduo Pascual. El Triduo Pascual es la Eucaristía, es el sufrimiento de Jesús, la reconciliación del ser humano, es la resurrección. Joven, encuentre en la palabra tu misión, es el lema de la edición número 36 de este evento a realizarse en el Colegio Parroquial Santa Cruz del Callao. Al respecto, el religioso perteneciente a la Sociedad Misionera de San Pablo expresó que la palabra de Dios tiene que ser el centro y alimento para nuestra vida. Y por eso, joven, encuentra en la palabra tu misión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que necesitamos enamorarnos más con la palabra de Dios. Necesitamos leer, reflexionar, para poder asimilar, gustar la palabra de Dios y obviamente para poder vivirla mejor. Jóvenes Sin Fronteras es un movimiento de obras misionales pontificias del Perú que estará a cargo del desarrollo de esta actividad. La preventa de las entradas tiene un costo de 5 soles hasta el viernes 31 de marzo en su oficina principal ubicada en Girón Mariscal Miller 1524, Lince.